Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Clandestino, amarte, amarte, amor No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo, despegar Eres inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo, despegar Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino eterno amor Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor que hay en tus mundos en tu mar Llorando en silencio, temblando tu ausencia, rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo, despegar Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo, despegar Tanto esperar, clandestino No te engañes más, ya no te mientas Si aire ya pasó, ya pasó Y de verdad ya no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que ya esperaba el viento amor Cae un llanto del cielo desesperado Hace tanto que ya esperaba el viento amor Hace tanto que ya esperaba el viento amor Ay amor, ay amor, ay amor Se nos cae todo el viento amor Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo Tanto esperar Mi amor, ya no te engañes No te mientas, corazón Se nos cae todo el cielo, entiende el amor No te mientas, no te mientas No te mientas, no te mientas Eres como una mariposa Vuelas y te posas Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo Seduciendo A los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas Lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Pasan los minutos Cual si fueran años Mira estos celos Me están matando Ay mujer Qué fácil eres Abres tus alitas Muslos de colores Donde se pasan Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Yo te lloré Yo te lloré en todo un río Ay, 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 ay amor Tú te me vas a volar Mi mariposa de amor Yo te lloré en todo un río Yo te lloré en todo un río Más lloré en todo un río Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado No eches tierra a la palabra Me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira al corazón que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire como pompas de jabón Como pude verte yo herido Engañarte yo ofendido Almas gemelas no te olvido Aunque me arranque el corazón Hay el record Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarme El verdadero amor perdona No abandona No se quiebra No presiona No revienta No revienta Como pompas de jabón Un error es algo malo No justifico la traición Los amantes verdaderos Se comprenden Se aman Se aman Y se olvidan Del rencor La noche empieza a abodinar De sueños rotos De sueños rotos Y el dolor Y me revuelco en la cama Aferrándome a la nada Y implorando tu perdón Mira corazón Cuanto te extraño Pasan días Pasan años Y mi vida se revienta Como pompas de jabón Como pude verte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela No te olvido Aunque me arranque el corazón Hay el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No prisiona Nos revienta Como pompas de jabón Un verdadero amor Perdona Un verdadero amor Perdona Si el amor Es verdadero No se quiebra No abandona Si el amor Es verdadero No se quiebra No abandona Amor mío Si estoy debajo Del vaivén De tus piernas Si estoy hundido En un vaivén De caderas Esto es el cielo Es mi cielo Amor fugado Me tomas Me dejas Me exprimes Y me tiras A un lado Te vas Otro cielo Si regresas Como los colibrís Me tienes Como un perro A tus pies Otra vez Mi boca Insensata Vuelve a caer En tu piel Vuelve a mi Que un boca Y provoca Vuelvo a caer De tus pechos A tu par de pies Labios Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo Compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días Y el dolor Yo no puedo Compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartidos Amor mutante Amigos con derecho Y sin derecho De tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Paciente El pedazo Que me toca De ti Relapagos de alcohol Las voces solas Lloran en el sol Mi boca Ya vas torturada Te desnudas Angelada Luego te vas Otra vez Otra vez Mi boca Insensata Vuelve a caer En tu piel De miel Vuelve a mi Tu boca Duele Vuelvo a caer De tus pechos A tu par de pies Labios Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo Compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días Y el dolor Ya no puedo Compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo Más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo Te amo Que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo Con toda mi fe sin medida Te amo Que estés compartida Tus labios tienen el control Y sigues tú con el control Te amo Te amo Te amo Bendito es el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Desde el alma Bendita la luz Benditos ojos Que me esquivaban Simulaban Desde que me ignoraban Y de repente Sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Oh Gloria divina De esta suerte Del buen vino De encontrarte justo ahí En medio del camino Gloria al cielo De encontrarte ahora Llevarte en mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita mirada Bendita mirada desde el alma Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada, oh, 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 te digo Es tan bendita tu luz Amor, amor Bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Tu mirada, oh, oh, amor, amor Bendita tu mirada, oh, 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 oh Vas por el mundo destrozando corazones Podrás tener más de mil hombres a tus pies Pero mi amor ya lo verás, no lo repones Oye venena, tú mi reina, te me vas a volar Cuando me va y empezarás a valorarme Amor del bueno nunca es fácil encontrar De ti mi vida ya no vuelvo a enamorarme Vete al infierno y te me pintas a volar Prefiero solo que me lao, mi reina del dolor Prefiero solo que engañado, que tenga suerte amor Le digo adiós, mamá, mi reina del dolor Cuando me pregunto por qué quieres humillarme Nunca me vas a hacer, por favor, déjame en paz Y aunque me pides de rodillas voy a amarte Hoy me di cuenta de mi triste realidad Hoy me di cuenta de mi error Lo sé, mi reina del dolor Prefiero solo que engañado, que tenga suerte amor Le digo adiós, mamá, mi reina del dolor No me llena más No me llena más No me llena más No me llena más Hoy seré nadie más Hoy me di cuenta de vacío Que Dios ya me ha olvidado Prefiero solo que engañado, mi reina del dolor Y aunque me flores y me llores Jamás 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 te volveré Y aunque me pidas de rodillas Jamás te volveré Te digo adiós, mamá, mi reina del dolor No me llena más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres mi bendición, tú eres nuestro, eres mi sol Abre el corazón, abre, abre el corazón Viviré siempre a tu lado con tu luz Moriré estando a tu lado, eres mi gloria y bendición Eres tú mi bendición, eres tú mi religión Eres tú mi eternidad y hasta eres salvación No tenía nada y hoy te tengo con la gloria, con la gloria, con la gloria Por amor, 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 amor Eres tú mi bendición, eres mi Dios, eres mi sol Cha, cha, cha Todos me llaman el pestiburón, el rey de los mares salados Todos me llaman el pestiburón, el rey, el amante dotado Ay, 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 voy desafiando el amor, en busca de algunas sirenas Ay, 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 voy mordiendo el amor, cuidado sirenas Ya ha llegado, está desenfrenado, ya llegó el tiburón Soy el rey del amar, tiburón, el que te come a besos Pero yo soy el rey del mar, tiburón, el que te come mi amor Ay, 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 bombón, mi sirena de amor Quítan cuidado del beso Ay, 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 ese exceso de amor Ella llegó al tiburón Encanto en la vida que soy tiburón Estoy del amor enamorado Sé que encanto en la vida y encanto el amor Que yo soy un tiburón enamorado Ay, 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 que te como mi amor Entierro mis dientes, mi ardor Ay, 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 bombón, que te como mi amor Cuidado sirenas Ya, ya ha llegado Está desenfrenado Ya llegó el tiburón Ya llegó el tiburón Soy el rey del amar, tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar, tiburón El que te come mi amor Ay, 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 bombón, mi sirena de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 ese exceso de amor Ella llegó al tiburón Y viene el tiburón Que tiene todo, todo en su vida Y en realidad está en soledad Y viene el tiburón Y viene el tiburón Que nunca encuentra Solo anda en busca Busca su presa, amor Ya llegó Ya llegó el tiburón Soy el rey del amar, tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar, tiburón El que te come mi amor Ay, 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 bombón, mi sirena de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 ese exceso de amor Ella llegó al tiburón Y viene el tiburón Y viene el tiburón Ah, ay, 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 ese exceso de amor Ojalá y te me borraras de mis sueños Y poder desdibujarte Ojalá y pudiera ahogarte en un charco Lleno de rosas y amor Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre Ahogarme dentro del mar Ojalá y que tu sonrisa de verano Se pudiera ya borrar Vuelve corazón Vuelve a mi lado Vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches En el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños Vida mía Para no volverte a ver No vienes sueños ¿Cómo puedo yo borrar tus besos? Vida Están tatuados en mi piel Quiero de una vez por todas Y alargarte Y borrarte de mi ser Ojalá y la lluvia Ojalá y la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no pensar en ti O que pase un milagro O pase algo Que me lleve hasta ti Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve a mi lado Pero no, 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 no Vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños Vida mía y que no me lluevas más Y ojalá y que la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no volverte a ver No Bien, sueños Pa' que parece llover Sueños 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 No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada, que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Ví la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar. Porque ahora pienso en ti. Más que ayer, mucho más. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegría. Yo sabía de alegría, la belleza de la vida. Pero no de soledad. Pero no de soledad. Yo sabía de alegría. Yo sabía de alegría. Yo sabía de alegría. Yo sabía de alegría. Pero no de soledad. Yo sabía de alegría. Yo sabía de alegría. Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más ¡Ay! 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 Ahora quiero que me digas si valió o no la pena el haberte conocido porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, sí muy mala conmigo, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, vete, vete salte de mi pena, vete no te quiero, no te quiero ver jamás ¡Ay! 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 Te quiero, sí te quiero, voy andando como fiera tras tus pies Amor Te veo y te deseo pero tú tienes tu dueño y no te puedes amar Los días se pasan sin ti, las noches se alargan sin ti, sin tu amor, sin tus besos ¡Ay! Si tuvieras libertad a tu lado yo estaría amor ¡Ay! 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 Te veo acordada de unos brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas pero estás muy aprisionada corazón Y no viviré sin tu amor y no pararé hasta tener tu amor y tus besos ¡Ay! ¡Ay! Estoy viviendo sin vivir, estoy muriendo sin poder morir ¡Ay! 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 No lo puedo soportar No me quiero derrumbar Mándame un mensaje, una señal Mándame tu luz, amor Mándame tu luz, amor Mándame tu luz, amor Mándame tu luz, amor Vivir sin ti, vivir Estarse muriendo sin morir Estar sin ti, estar Estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Mándame un mensaje, una señal Y no, no pararé No viviré sin ti, amor No! No! Mándame un mensaje, una señal Gracias por ver el video ¿Quién te cortó las alas, mi ángel? ¿Quién te arrancó los sueños hoy? ¿Quién te arrodilló para humillarte? ¿Quién enjauló tu alma, amor? Déjame curarte vida, déjame darte todo mi amor Ángel, ángel, ángel de amor No te abandones, no te derrumbes, amor ¿Quién ató tus manos, ató el deseo? ¿Quién mató tu risa, mató tu Dios? ¿Quién ensangró tus labios y tu credo? ¿Por qué lo permitiste, ángel de amor? Déjame curarte vida, déjame darte todo mi amor Ángel, ángel, ángel de amor No te abandones, no te derrumbes, amor Ángel, 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 te doy mi amor Ángel, 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 á Música Ángel, somos arena y mar No te abandones, no te derrubes amor Ángel, 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 te doy mi amor Abre tus alas, deja tus sueños volar Ángel de amor, pero mi amor ya nunca te derrubes Ángel de amor, pero mi amor ya nunca te derrubes Ángel de amor, pero mi amor ya nunca te derrubes Ángel de amor, pero mi amor ya nunca te derrubes Ángel de amor, pero mi amor ya nunca te derrubes Porque lloras mi amor, que te fluye en la piel Te despiertas en el llanto con espantos de dolor Son los monstruos del ayer, son tus miedos corazón Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe No sufras más, no mi bebé Eres la mariposa que vuela hacia el huracán Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor Dímelo Adiós Un huracán y una mariposa Llévense en la cara en medio del amar Lluvia de esperanza, lluvia del corazón Siempre ahí estaré, no te fallaré Desde el cielo lluvia al corazón Sol que la sal, la esperanza La esperanza y la luz No importa lo que pase, no importa jamás No, no, lluvia al corazón Fluye la desilusión, muda desesperación Pero todo tiene alivio, menos el decir adiós Y si te vas así, yo moriré Y te amarras a tu piano, y te vas a dar de amar Y te quieres escapar, y te quieres diluir No, mi amor Junto a una cabana y una mariposa Llevanse a la cabana en medio de la mar Lluvia de esperanza, lluvia al corazón Siempre ahí estaré, no te fallaré Desde el cielo lluvia al corazón Sol que la sal, la esperanza La esperanza y la luz No importa lo que pase, no importa jamás No, 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 lluvia al corazón No, 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 lluvia al corazón No, no, lluvia al corazón Oh, 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 oh No importa los pases, no importa jamás, no, 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 lluvia al corazón Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería, y empapada en llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron, y siempre ella estaba en el muelle, esperando Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo, y en sus labios Llevaba el mismo vestido, y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían, su ropaje, su tristeza, y su ilusión Y el tiempo se escurrió, y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró, y su cuerpo se enraizó en el muelle Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían, le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril, le intentaron trasladar al man y comió Nadie la pudo arrancar, y del mar nunca jamás la separaron Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola con su espíritu Sola, en el olvido de San Blas Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de sandra Se quedó, se quedó en el muelle de sandra Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, molido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado, me duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Ay, 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 cómo me duele el amor Bien, yo, bien, yo, bien, yo, bien ¡Suscríbete! Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo era una persona con dolor Sin embargo yo daba, daba todo por amor Siempre daba todo, todo el corazón Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Y mira yo estaba abandonado Y mira yo estaba por caer De repente llegaste a mi lado corazón Mi vida cambió al amanecer Y mira yo estaba desahuciado Y mira yo estaba por caer De repente llegaste por mi lado corazón Mi vida cambió al amanecer Soy el polvo del camino Que se levanta de tanto olvido Eres tú mi madrugada La lluvia apasionada Mi sangre y el destino De ti amor Salió el sol Llegando un nuevo amanecer Salió el sol Salió el sol Salió el sol Llegando un nuevo amanecer Salió el sol Salió el sol Llegando un nuevo amanecer Salió el sol Gracias por ver el video 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 Estoy clavado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado en un bar Estoy desesperado, muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡No! Aquí me tienes embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tienes embriagado Aquí me tienes embriagado Aquí me tienes embriagado Bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Estoy ahogado en un bar Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar ¡No! ¡No! No, 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 no Estoy al bien Y estoy ahogado en un bar Nos fue tragando la rutina, fue llenando de vacíos Fuimos ahogando la palabra y explotando en puros líos Te deseo suerte amor, yo vivo y ya lo olvido Solo le pido adiós, darte alivio Arde, arde el cielo y el dolor Arde mi espíritu, arde el amor y la luz Arde el cielo amor Arde el alcohol, arde el demonio Un infierno, un manicomio Gritos, violencia, platos rotos Como si llega la demencia Solo yo te pido amor, que nunca te abandones Solo le pido adiós, darte alivio Arde, arde el cielo y el dolor Arde mi espíritu, arde el amor y la luz Arde ese amor Sangra, sangra el cielo y la luz Sangra mi espíritu, arde el amor y la luz Arde ese amor Arde el amor Sangra, sangra el amor Sangra el cielo y la luz Sangra mi espíritu, arde el amor Sangra mi espíritu, arde y se quema la luz Arde el cielo amor Trozos del cielo en ardor Trozos del cielo en ardor Se está quemando el cielo el amor Se está quemando el cielo y el amor Nos está quemando el cielo y el amor ¡Suscríbete! Hay una mujer hermosa La más primorosa de ojitos negros de piel gitana Es, es una hechicera Que domina al hombre con sus danzares, con las caderas No, no se sabe dónde De dónde ha salido y a dónde ha ido Ella es un misterio Se mueve con cadencia Con la inocencia de una princesa que nadie toca ¡Ay, qué bonitos ojos! ¡Ay, qué bonita boca! Es una hechicera ¡Ay, qué bonita boca! 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 Y me reviento en deseo Una seductora Una seductora Una seductora Es necesera Una seductora Es decir, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién me ha inundado el corazón? ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh mi amor, solo tú puedes pararla Sigue lloviendo, sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo, sigue lloviendo al corazón Oh no, no, en mis ojos no ha parado de llover No te comprendo, no entiendo qué pasó Si te di todo, quizá te diré más Dime qué faltó, dime qué sobró, dime qué pasó Pero dime algo, pues me estoy muriendo ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh no, no, se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh mi amor, solo tú puedes pararla Sigue lloviendo, sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo, sigue lloviendo al corazón Oh no, no, en mis ojos no ha parado de llover Oh no, no, en mis ojos no ha parado de llover Sigue lloviendo, sigue lloviendo al corazón Sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Le sigue lloviendo, le sigue lloviendo al corazón Oh no, no, en mis ojos no ha parado de llover No para de llover No para de llover Oh no, no, en mis ojos no ha parado de llover No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un ángel murió, un ángel se fue y no volverá. Cuando el asesino huía, Chico Méndez se moría, la selva se ahogaba en llanto. Él dejó dos lindos críos, una esposa valerosa y una selva en agonía. Cuando los ángeles lloran, es por cada árbol que muere, cada estrella que se apaga. Un ángel cayó, un ángel murió. Un ángel se fue y no volverá. Un ángel se fue, se fue volando en madrugada. Un ángel, un ángel, un ángel. Cuando los ángeles lloran, lloran. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloran. 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 Lloverá. 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 ¡Suscríbete! Déjame entrar en la alberca de tus ojos, déjame entrar en la alberca de tu ombligo, yo no te obligo nena, déjame entrar, déjame entrar en toditos tus rincones, déjame entrar en toditas tus pasiones, déjame entrar a tu alma, déjame entrar. Quiero vivir en tus mundos, ser tu dueño, quiero vivir en la casa de tus sueños, yo quiero todo contigo, déjame entrar. Dicen que soy un hippie indecente, no me importa lo que diga la gente, solo me importas tú, déjame entrar. Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos. Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo, deja clavarme ya en la alberca de tu oído, deja clavarme ya y déjame entrar. Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos. Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo, déjame entrar en la alberca de tu ombligo, yo no te obligo nena, no, 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 déjame entrar. Quiero vivir en la alberca de tu ombligo, quiero vivir en la alberca de tu ombligo, quiero vivir en la casa de tus sueños, yo quiero todo contigo, todo déjame entrar. Deja clavarme ya en la alberca de tu oído, deja clavarme ya en la alberca de tu oído, deja clavarme ya en la alberca de tu oído, yo no te obligo. Deja clavarme ya en la alberca de tu oído, deja clavarme ya y déjame entrar. Deja clavarme ya en la alberca de tu oído, deja clavarme ya en la alberca de tu oído, ya no te obligo. No sabes cómo te deseo, no sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero, por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero, que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero, podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro, tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti, no te va Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías, como no Conmigo tú hasta el fin del mundo Conmigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada, me digas Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no No me importa lo que piensa la gente de mi Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír Indican todo lo que ven en mí Intentan chismes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando Que a este importa es mi vida Si yo no le hago daño a nadie Quien eres tu para decirme como vivir Quien eres tu Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así No puedes criticar algo Si si no me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Si no me entienden, no comprenden Pues ya ni moro Porque me vale, 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 me vale todo Mientras los reprimidos andan aburridos Yo no ando, me he jodido No tengo brocas porque soy yo mismo Hablen lo que quieran Piensa y murmura la gente de mí ¿Qué piensan los vecinos de mí? ¿Qué piensan los maestros de mí? ¿Qué piensan los autoridad de mí? ¿Qué piensan mis padres de mí? ¿Qué piensan mis suegros de mí? ¿Qué piensa todo el mundo de mí? Solo tengo que decir Me vale, me vale Pónganse al tanto Porque el mundo gira rápido Pónganse al tiro O se quedarán atrás Porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo Si no me entienden, no comprenden Porque me vale, 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 me vale todo Como yo te deseo Como yo te adoro Como yo te deseo Mariposas bailan en mi pecho El calor no se dispersa Amor Oye nena, te quiero besar De los pies a la cabeza Amor Me prendes tanto Soy un lobo abriento Y la luna suelta el llanto En mis pupilas Entras desnuda Siento que me ahogo en tu sudor Te deseo más Te deseo Yo te quiero Oye nena, te deseo Yo te quiero Un tambor Un tambor sonó muy africano Es el pompín, pompín de tu corazón Un tambor sonó muy mexicano Es el pompín, pompín de tu corazón Me prendes tanto Soy un lobo abriento Y el calor no se dispersa No se dispersa, amor Te abrazo fuerte No abran los ojos Mariposas bailan en tu pecho, amor Te deseo Te deseo Yo te quiero Te deseo Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Te deseo Te deseo Yo te quiero Te deseo Yo te quiero 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 Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta todo La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera nacido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual La gente pasa y pasa siempre tan igual Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera nacido No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no te hubiera nacido Si no te hubiera nacido Sería tan feliz Sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Ya aquí llorándote es un río Mandándome al olvido Que cosa más injusta amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba desahuciado No es justo no beber No es justo no beber En este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, te lloré a reventar Oh no, 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 no tienes corazón Oh no, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Ya no me busques, ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono, no hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Llora el suelo mojado No es justo, no, bebé Oh, oh, peor Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, bebé, bebé Bebé, te lloré a reventar Bebé, bebé, bebé Oh no, 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 no tienes corazón Yo te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llorame un mar Un río que lloré Cérdate, te vuelvo a amar No, no, no Verdad que un río que lloré Verdad que no te vuelvo a amar No, no, no Pierde tiempo a amar Verdad que un río que lloré Verdad que no te vuelvo a amar Llorame, llorame, llorame Verdad que un río que lloré Verdad que un río que lloré El sol callando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, duele tanto estar así Traendo el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Callando el sol Callando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol Y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol Desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón Cayendo por ti Cayando, cayando, cayando el sol Cayando, cayando, cayando el sol Cayando, cayando, cayando por ti Salgo en un crucero hacia el mar, destino el Caribe Pero este barco no es normal, está en el alucine Eso es, solo el sexo femenino está presente A lo mejor, esto es un error o es que tengo suerte Yo, solo aquí lo que va a suceder, con tanta mujer Perdido en un barco, perdido en sus brazos Pon este barco en altar, perdido yo En el aire una sensación, a coco y piel tostada Me despierta cierta tentación, salgo de la cama Conmoción, las figuras van desnudas, bien bronceadas Excitación, sentimiento visceral acelerar Yo, solo aquí lo que va a suceder, con tanta mujer Perdido en un barco, perdido en sus brazos Pon este barco en altar, perdido yo Perdido en un barco, perdido en sus bustos Pon este barco en altar, perdido yo Esto es demasiado Me siento devorado Estoy muy desahuciado Va a ser la solución Quedarme yo aquí Con todo en su barco, perdido en sus brazos Pon este barco en altar, perdido yo Perdido en un barco, perdido en sus bustos Pon este barco en altar, perdido yo Olé, 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 dislike o no Perdido en un barco Olé, 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 perdido en sus bunos Perdido en sus bassos Olé, 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 Tetris, tu barco Música Música